Pumas volvió a caer y su técnico Andrés Ligini advirtió que hay jugadores que no están a la altura de lo que los felinos esperan. Hay jugadores que realmente no están a la altura de las circunstancias y tendremos que tomar decisiones, porque acá somos todos iguales, no la directiva y el cuerpo técnico, los jugadores también son los que entran a la cancha, así que uno está para eso. Hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias y empezando por eso tomar decisiones con esos jugadores que no están para lo que el club piensa llevar adelante. El timonel reconoció que el resultado los condena a pesar del buen juego de ese equipo. No ganamos y eso te condena, el resultado condena, entonces la situación es muy complicada porque nadie se acuerda, por lo menos los que insultan, nadie se acuerda de lo que hacen los jugadores dentro de la cancha. No importa lo estadístico y está bien. Orgulloso del grupo de jugadores que tengo, orgullosos de poder estar al frente de ellos y de que representen a lo que es la verdadera filosofía del club dentro del campo de juego. Preocupa a todos, uno trabaja y depende de estar acá sentado por resultados, entonces sí preocupa, claro, preocupa en tristeza, frustra. Entonces tenemos que dar vuelta la página muy rápida, quedarnos con las cosas sobresalientes que hicimos en este partido que fueron muchas, más que malas, y seguir adelante porque viene la recta, se aproximan la mitad del torneo y tenemos que jugar una segunda mitad casi perfecta si queremos lograr el objetivo de ir a la niña. De las tres expulsiones, Lee Gini dijo que fueron bien aplicadas y no queda más que poner el pecho a las críticas. Yo creo de que, por lo que me comentan, yo estoy lejos de la de Mosso, estoy cerca y hay expulsión. O sea, el árbitro no tiene nada que ver. Y la de Ángel, estoy de otro lado, pero también me dicen que fue expulsión. Así que, nada que decir. En cuanto a Dineno, él tuvo un cruce con el señor delegado de la federación y el árbitro lo expulsó, creo que pensando que se lo dijo a él. No tengo otra información, yo estaba cerca, le pregunté a Alarmin.